liturgia para hoy jueves 5 de septiembre san lorenzo justiniano nació de una familia noble veneciana en 1381 desde niño quiso ser santo a los 19 años sintió el llamado de dios a consagrarse a su servicio por inspiración divina se entregó del todo al estudio de la ciencia y el amor de dios se encerró en el monasterio de san jorge vestido con el sayal de fraile mendicante hacia duras penitencias e iba de puerta en puerta pidiendo la limosna fue general de su orden y obispo patriarca de venecia siguió ayudando a los pobres con dinero alimento y vestido murió en 1455 antífona el espíritu del señor está sobre mí porque él me ungió él me envió para dar la buena noticia a los pobres para sanar los contrito de corazón oremos oh dios que constituiste a tu unigénito sumo y eterno sacerdote conceda quienes él eligió para ministros y despensadores de tus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 3 versículo 18 al 23 hermanos que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo que se haga necio para llegar a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es necedad ante dios como está escrito él caza a los sabios en su astucia y también el señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos así pues que nadie se gloríe en los hombres pues todo es de ustedes pablo apolo cefas el mundo la vida la muerte lo presente lo futuro todo es de ustedes ustedes de cristo y cristo de dios palabra de dios te alabamos señor salmo 23 del señor es la tierra y cuánto la llena del señor es la tierra y cuánto la llena el orbe y todos sus habitantes él afundó sobre los mares él afianzó sobre los ríos el señor es la tierra y cuánto la llena quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confíe en los ídolos del señor es la tierra y cuánto la llena ese recibirá la bendición del señor le hará justicia al dios de salvación esta es la generación que busca el señor que busca tu rostro dios de jacob del señor es la tierra y cuánto la llena aleluya 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 vengan en poco de mí dice el señor y los haré pescadores de hombres aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 en aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a jesús para oír la palabra de dios estando él de pie junto al lago de jenezaret vio dos barcas que estaban en la orilla los pescadores que habían desembarcado estaban lavándolas en redes subiendo a una de las barcas que era la de simón le pidió que la apartara un poco de tierra desde la barca sentado enseñaba a la gente cuando acabó de hablar dijo a simón remamar adentro y echen sus redes para la pesca respondió simón y dijo maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada pero por tu palabra echaré las redes y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían al ver esto simón pedro se echó a los pies de jesús diciendo señor apártate de mí que soy un hombre pecador y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido lo mismo les pasaba a santiago y juan hijo de cebedeo que eran compañeros de simón y jesús dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos tú quisiste odios que tus sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo concede propicio por la eficacia de este sacrificio que su servicio que sea siempre grato y de frutos que siempre permanezcan en tu iglesia por jesucristo nuestro señor antífona padre santo santificalos en la verdad tu palabra es la verdad de la misma manera como tú me enviaste al mundo así los envío yo también al mundo dice el señor oremos que el divino sacrificio que hemos ofrecido y recibido señor vivifique a tus sacerdotes y a tus fieles para que unidos a ti con caridad constante podamos servirte siempre dignamente por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre que tu espíritu santo nos enseña a escuchar de corazón a dar una respuesta afirmativa a la palabra de jesús a abandonar lo que nos impide seguirlo por el camino de la salvación a dejar de lado todo lo que nos ata al pasado para abrirnos a la maravillosa aventura de participar en su misión amén lectura jesús en cafarnaún revelará la palabra que dotada de autoridad y poder libera sana y llama precisamente el texto de hoy muestra cómo su palabra tiene autoridad y que cuando es obedecida y se confía en ella se recoge una cantidad incontable de peces a pleno día pero que también transforma en seguidores que lo dejan todo para ir con él dos verbos ilustran la reacción ante el poder de la palabra dejar y seguir dejar significa dejar ir detrás de jesús soltar en ese sentido es muy significativo lo que hacen simón y sus compañeros dejan ir suelta su antiguo oficio sus redes su barca para ir detrás de jesús cuya palabra al ser escuchada en la enseñanza anima primero a echar abajo las redes para pescar luego a soltarlas para ir con jesús el otro verbo seguir significa ir detrás de jesús hacerse su discípulo con un compromiso total y una relación exclusiva con él como maestro y mesías él va adelante y ellos le siguen uniendo los dos verbos dejar y seguir lucas transmite la idea de abandono para seguir de inmediato a jesús sin temer al pasado pecador ni a participar en su misión el motivo que impulsa al seguimiento será desinteresado consiste en hacer de la propia vida e historia un camino de entrega exenta de motivaciones utilitaristas y defensivas lo han dejado todo es como si las palabras de simón afirmaran que él con su decisión siga jesús porque es el mesías y no por su santificación ni por escrípulo de conciencia ni por obtener ventajas sino sólo por un deseo rendirse a él y a su palabra para meditar los que escuchamos la palabra de jesús y hemos dado una respuesta afirmativa a su llamado a seguirlo sabemos que para encontrarnos con otra persona necesitamos dejarle ser ella soy un pecador y renunciar a cualquier tipo de objetivación que la privaría de sus condiciones de sujeto no temas para invitarla a participar en la misión de jesús serás pescador de hombres entonces será libre para dejarlo todo para soltar lo ordinario para lanzarse al grandioso misterio de ir detrás de una persona que realiza lo que tu palabra dice el tiempo previo al camino del seguimiento podemos entenderlo como expresión energética de la temporalidad humana soy un pecador como evento que cuestiona la propia permanencia ante la autoridad de la palabra apártate de mí pero justo esta experiencia nos confirma en la solidaridad con la vida de los seres humanos serás pescador de hombres historia personal soy un pecador y redención no temas se intercalan para provocar el inicio de algo que superará toda expectativa reflexionemos cómo ayudar a las personas que buscan entrar en contacto con el misterio de dios para que en lo cotidiano descubran su presencia el poder de su palabra la voz que las llama a seguir a jesús qué nuevo lenguaje necesitamos para hablar de dios al ser humano de hoy oremos padre que tu espíritu santo nos ayude a escuchar a jesús y su enseñanza a hacer lo que su palabra ordena al dejarlo todo para seguirlo e ir con él al encuentro de los muchos hombres y mujeres que lo buscan pero que no saben interpretar su presencia en sus vidas que seamos sus testigos ante ellos amén y y y y Gracias por ver el video.